Puedes empezar... ... demostrarte que la técnica vale más que la fuerza del cuerpo Porque un karateka un kickbox un karateka un karateka es un poquito es un movimiento de la cuerda estés así La primera vez, normalmente, lo que diré con la circunstancia, que se llama la iglesia, es de las máquinas de fuerza y llegan a la iglesia. La segunda vez, la primera vez, la segunda vez, la segunda vez, la segunda vez, las máquinas de fuerza y llegan a la iglesia. también. Entonces, tú intenta de hacer un Yakutsuki normal, que viene de detrás, así, y pégame bien, bien, sí, bien, bien. ¡Bravo! Ahora, la otra versión que tenemos, si tu adversario o tu enemigo no te deja suficiente tiempo para defenderte, entonces tienes que aprovechar solo de la mitad de la distancia. Ataca con el... ¡Bravo! Eso. ¿Otra vez? Exacto, pero con la otra mano. ¡Uy! Pero, bien, bien, ¿eh? Derecha. Así, para creyente. Y nunca, tú das la cabeza al adversario. Siempre cuando tú atacas, tienes que minimizar los riesgos. Tu cabeza, siempre detrás. ¡Uy! Porque él puede atacarte si tú o tú bajas la cabeza. Un golpe así. Inténtalo. ¡Bravo! ¡Mejor! Sí. Era tu defecto. Siempre cuando te he visto, cuando tú atacas, tú acercas la cabeza. ¿Ahora? No. Otra vez. Muy bien. Pero no va ahí, porque así, tú vas a perder distancia. Mira cómo va el golpe. Así, ¿eh? Así. Para que sea bien. ¡Uy! ¿De acuerdo? ¡Uy! ¿De acuerdo? ¡Uy! Otra vez. ¡Uy! ¡Bravo! Y siempre así, cerca. Para que no pierdas tiempo. Porque un centímetro, mira, este golpe, por ejemplo, si hago un yakutsuki así, pierdo tiempo. Por eso, en la física dicen, entre dos puntos, el camino el más cerca, el más rápido, es la línea directa. Entonces, si yo hago así, yo voy a perder tiempo. Tú atacas circular sólo cuando el adversario, el enemigo, está cerca. No tienes otra alternativa. Así. Pero de lejos, de lejos, mejor ir línea directa. De lejos, línea directa. De cerca, ¡Baf! ¿De acuerdo? Estás lejos, entonces, el golpe debe venir directo. Eso es. Muy bien. Otra vez. ¡Uy! Muy bien. Otra vez. ¡Uy! Extraódica. ¿Has visto? Ahora, la otra técnica, mira. Así estás. Dos golpes en uno, ¿eh? Como lo hemos visto. ¿Recuerdas? Estás así, ¿eh? ¡Uy! No te preocupes. No. Yo controlo, no. Yo controlo. No te preocupes. Estás así, mira. Pero siempre directo. ¡Aquí está! ¡Uy! 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 ¿De acuerdo? Otra vez. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bravo! La cabeza, nunca, ¿vale? Es siempre tu derecho. ¡Bravo! Porque tu adversario podría aprovechar la cabeza, nunca. Sí. Sí. Siempre la cabeza por detrás. Tu melas en los ojos solo. Nunca comunicas el golpe. Eso es. Otra vez. ¡Uy! Muy bien. Otra vez. ¡Uy! 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 ¡Ah! Muy bien. ¿Has visto que la técnica... ¿No?